Hola Crisada, estoy abajo de tu culo Yo voy a chuparlo No, que asco Shadone, te voy a usar de pared Estoy en la pared Crisada, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Te voy a tirar, te voy a tirar Adiós Estoy un parejo No pueden matarme Estoy disparándole a uno Eh, eh, eh Eh Matalo, matalo Vamos, 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 let's go Ay no que sube, ay no que sube Matalo, tíralo, tíralo No quiero verlo acá Tengo poca vida Puta vida, me caí Yo voy a hacer el puente Es el único, la única solución Para ganar Ahí voy Ahora somos tres en el Sky Ridge Va a ser mejor Bueno, éramos AAAAAA No, no, acá está Espero que este me cubra mientras hago el puentecito ¿Por qué soy tan tonto? ¿Por qué tu hermana? ¿No tienes hermana, no? Si eso no te incumben a un violador no 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 es el que están más guapas que las 3 ya anduviste con las de pebeles no pobre pebeles ya anduviste con las de pebeles anduviste haciendo cosas es que voy a nominar para eliminar a las hermanas de pebeles además de cristal y él las hermanas de pebeles y la madre de rubik no es la madre del ruc y rubik no es la madre a el caber que así está en el momento y por angri felica estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo yo mori pero 3x1 me caí otra vez ese me caíste me estás disparando como un pesadito de mierdita estoy yendo estoy debajo tuyo te voy a chupar el culo No, está destruyendo, no solo ha pasado nada Ah, que pesado, es el dios del file seguro Yeah, WTF Dios del file Mátalo Lo tiré Cuidado El notacope Gracias Cuidado que el dios del file es aquí Y otro más Que están destruyendo una pieza Pero están viniendo el to-2 No! ¿Que es eso? Uy, que no mato, que no mato WUYWUYWUYWUYWUYWUYWUY Estoy en medio Qué pesadito este Ah no, hay uno que quede NOOOOOO No pude llegar, me distrajo uno Es que es.... Que otro? Máser No! Máser 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 Dale, ¿ya doble? Tengo un Sky王 y solito Está bien Es que no, no vienen, oh, vienen, ok, no han dicho nada, pero podemos saltar, no, ¿dónde saltaste? ¿Sobre el monumento? Voy a hacer lo mismo, pues tenemos que destruir dos personajes, como eso, te voy a tapar, te voy a tapar, te voy a tapar, si, 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 oh my god, pero me han visto, quizás, quizás no, si, si, te vieron, te vieron, vas a romper una pieza, quizás no, al menos vas a romper una pieza, oh, oh, quizás no, pero ahora te van a matar, no pude, me caí, pero rompieron, rompimos una pieza y estamos quedando, es un avance, avance sobre la tecnología de España tecnológico, WTF, ya donen las drogas francesas, hay que dejarlas, no, vulgarian, 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 tira uno, te cubre, te cubre, te cubre, o mejor cubrime, es que me ha matado, es, es un poco de raro, WP, a ver yo, te parece, ¿tú puedes, quizás? ¡Rápido! ¡No! ¿Quién estáis? Eh, mini algo, en WC, en los TC. ¡Rápido, estoy rompiendo! ¡Avance sobre esta internet de T! ¡I'm freaking, I'm freaking! ¡Salud, YouTube! ¡Aaaaaaah! ¿A dónde? Saluda a YouTube, porque lo grabé. ¿En serio? Sí. ¿Con la voz y todo? Sí. ¡Sí! Es que... yo quería que grabas, pero es que no podía decirle, ¿puedes grabar eso porque estamos como chicos locos? ¿Qué? WTF.